Bueno, no vamos a dilatar más, no vamos a demorar más la presentación de los dos músicos que tenemos aquí. Un poco para hablar de esto, del Día del Músico, también un poco hablar de la música en sí, de todo un poco lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo. Decíamos, me toca tener al guión por eso chicos, así que ustedes discúlpenme, ¿no? Está, Lucho Garence y Mauricio Reyes, listo, ya está, ya los presenté. ¿Qué tanta presentación? ¿Cómo andan los chicos? Qué guión largo. No, lo mío es todo poesía. Excelente. ¿Cómo andan? Todo bien. Para que ir, es cierto, para Fernández y así. ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien. Tranquilos. Sí, sí. Bueno, a ver, para hablar un poquito del día, primero feliz día justamente. Bueno, gracias. A los dos, bueno y de alguna manera lo invitamos acá porque, a ver, me parece, sí, vamos, que no. Bueno, digo, lo invitamos acá, lo invitaba por ahí Susana y en el caso compartimos por ahí la invitación porque me parece importante porque han pasado, los dos, digo, por allí, a ver, por distintos estadios de la música de alguna manera o que tiene el músico en realidad y está bueno por allí para que lo puedan contar o que por allí hay jóvenes que recién están empezando en esto y también por allí pueden llegar a ser un ejemplo. No, pero es cierto, porque este que por allí uno dice, mirá, te cuento, no hay que contar todas las malas, alguna buena tiene que haber también, le digo yo cuando, dice, yo quiero ser conductor de televisión y le empiezo a contar todas las malas. No es así. No, no, no. Hay muchas buenas también, ¿no es cierto, chicos? Sí, sí, hay buenas y hay cosas que por ahí vos las contás y no te las creen y son muy chistosas y, bueno, pero son distintas cosas que te van dejando un aprendizaje en toda esta vida, digamos, del músico, que tiene cosas muy buenas y tiene cosas malas también, obviamente, como todo, como la vida en sí. Sí, lógico. Hoy por hoy, ¿es difícil ser músico, digo, o no? No, creo que en definitiva es más fácil que antes. O sea, cualquier pibe que quiera empezar a tocar un instrumento hoy tiene, en internet tiene todo. Pone YouTube, busca y hay 50 mil millones de personas enseñándoles lo más básico a lo más complicado. Exacto. Cosa que nosotros teníamos que ir con alguien que sabía algo, que nos enseñe, y después comprar la revista Tojo y Canto. Y la Canta Rock. Y la Canta Rock. Eso tenía mejor... Exacto, sí. Era más en la Corte por ahí. Sí, sí, sí. Te digo más, ahora los gurises dicen, ¿revista? ¿Qué es eso? Claro. Y tenías que comprarla y buscar alguna que tenga temas que más uno te gusta y empezar ahí a... Claro. Sobre eso. Era muchísimo más difícil, había mucho menos gente que tocara. Por lo menos en el caso de lo que hacía Lucho y lo que hacía yo que era rock. Sí, 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 sí. Gente que decía eso, era Diego Paule, con el feriadero y no había mucho... Banana y no había mucho más. Y ya se acabó. Entonces creo que era muchísimo más difícil antes ser mucho de cualquier instrumento. Sí, sí. Hoy aprender es más fácil. Después en cuanto a lo que refiere a una carrera o qué sé yo, me parece que por ahí antes, si bien no existían los medios que te permiten llegar a todo el mundo, también era menos mediático que ahora. Me parece que ahora, listo, sí, dos mil millones de visitas en YouTube, dos días. Después al cuarto nadie se acuerda de vos, obviamente. ¿Sabés quién sos? No, claro. Tienes que estar constantemente haciendo cosas como... Eso también, Lucho, justamente iba a decir. Porque por ahí veo que continuamente tenés que estar alimentando esa picadora. No, insoportable. Viste, que continuamente... Y por allí no... Deja de ser bueno de alguna manera, me parece a mí, no sé. Sí, sí, aparte, a ver, el artista no todos los días está impidado, no todos los días puede... Y si es mantener el canal de YouTube, que está bien, hay que hacerlo comercialmente, ¿no? Pero me parece bastante agotador. Y un tema que en otras épocas, hoy seguimos escuchando temas de hace 40 o 50 años, decimos qué obra espectacular, mucha gente que volvió al disco porque tiene un sonido mucho mejor que el CD, qué sé yo. Y hoy es tan rápido el consumo de todo, y un tema, como te digo, a la Semana General se acuerda. Entonces me parece que es mucho más doloroso, para el artista también por ahí, en cuanto a la obra y a la vida útil de un tema, me parece que un poco más complicado, ¿no? Sí, claro. Sí, para decirlo de alguna manera. Sí, sí, pero bueno, el artista siempre va a hacer lo que siente porque le nace. ¿Había más letra, había más poema en la música antes? Yo creo que sí, sí, bueno, más si nos referimos exactamente a lo que hoy se escucha o escuchan los chicos hoy en día. ¿Casa Kiria, por ejemplo, viste? Sí, viste. Sacala, sacala, que no dejas ser una anécdota a este último tema. Sí, sí, sí. Sacala, es una anécdota. Claro, por eso te digo, siempre una semana nadie se acuerda de eso y empieza con otro tema. Claro, pero digo, teniendo en cuenta eso, digo, a ver, no tiene comparación con algunos temas, qué sé yo, no sé, digo, Box Day o con lo que introdujimos en la nota. Obviamente. No tiene un... Claro, claro, o sea, con un tema te pintaban una historia entera, con un tipo que volvió de la cárcel y descubrió que la mujer andaba con otro, de alguna manera, con una poesía total que hoy diría, hey, me gorriaste, por decirte algo así, al toque. Y más de eso no te dicen, nada liberado de la imaginación. Aparte me dijeron de que lo habían hecho antes, Cacho Castaña, lo había hecho con el Muna B y un tema de Cacho Castaña que es así, bastante... Yo me refería a Mirta de regreso, que cantaba a Elieto, que creo que es de Abonicio, que pinta un panorama hasta en la bocina del tren, que eso es... Tremendo, si te sumerge en el tema. Te va metiendo dentro de esa historia. Tal cual, tal cual. Creo que igual hay, o sea, hoy hay mucho más variedad de música también de lo que había antes, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho más bandas, mucho más estilos y dentro de lo que podríamos llamar de rock, hay una diversidad mucho más amplia de líneas, ¿no? Sí. Y hay de todo, hay bandas que tienen letras muy sencillas o muy directas, pero ojo, que también las hubo en el pasado, hay letras de las grandes bandas, Lipar, que son una porquería, vos las traducís y decís, esto es una porquería. No, es verdad, pero la música es excelente, ¿no? Sí. A nivel nacional se daba eso, que teníamos muy buenas letras en el rock en general en esa época, pero no en el exterior. Pero hoy todavía hay bandas que tienen letras o políticas o sociales, que están buenas. Por ahí no es el estilo que en lo personal consumo, pero escucho las letras y digo, mirá qué buena letra, qué bien que está, qué bien armada. No me gusta la música por ahí que hacen, pero si las letras, digo, bueno, hay gente que realmente todavía busca en la poesía o en transmitir algo con las palabras. Así que me parece que hay de todo, hay más variedad en este momento. Hoy, bueno, lo decía, hoy, digo, fuera de cámara por ahí, da para el debate también, porque tienen razón, me parece que tienen razón. Obvio, siempre. Me parece que tienen razón, sin quitarle grandeza a la fecha y al músico en sí, pero también tienen razón en decir que justamente es un referente, pero de un tipo de música. Digo, no están de acuerdo con que sea esta fecha o que Spinetta sea... Que ninguno, ¿no es cierto, Lucho? Claro, porque... Con Nacho Guarani también por ahí. Claro, obvio. Y con también... Con todas las... Sí, sí, sí. ¿Y cuántos más? Mercedes Sosa te puedo nombrar ahí. ¿Y cuántos más? Y del Cuarteto, y de Sandro, y de lo que vos quieras, que han marcado y que han... Rodrigo podría ir. Sí, sí, hay un montón de gente. Esto me parece, está bien homenajear a Spinetta, fantástico, como a Papo, como a cualquiera. Ahora, primero, ¿por qué tiene que ser él el representante de los músicos argentinos, qué triste eso, porque yo creo que un folclorista no se siente identificado. Yo creería que no. Y con toda la razón del mundo. Y también, ¿por qué tienes que ser un guitarrista? ¿Por qué no puedes ser un baterista, un teclado, un pianista, un pianista, un armonicista? Claro, claro. ¿Por qué? O sea, ¿y qué tipo de elección se llevó a cabo para elegirlo a él como... Ninguna, fue un decreto. Porque justo al tipo que mandó el decreto le gustaba a Spinetta. Vamos a poner... Y me parece malo, pero... Tenía el disco. Por eso, yo en lo personal no lo festejo, me parece que el 22 de noviembre está más que bien. Estamos todos ahí adentro. Sí, y ya está. Claro, claro. Viste. Vos podrás discutir Santa Cecilia, no sos rico, eso no importa. Es el día de la música. Es el día de la música, desde hace tantos años. Y ya está, y ya está. ¿Para qué más que eso, no? Eso es un malo, el 10 de marzo, día del guitarrista. Sí. Sí. Perdón, no, pero se pasan de asado en asado. Ni siquiera. ¿Qué es eso? ¿Asado qué es eso? Bueno, ponele. Nos gusta festejar. Nos vamos de algo muy inspirado al paso enseguida. No hay que pasarla mal en la vida tampoco, no, no. Sí, es una rueda de paso. Por supuesto. No, no, no. Digo, a ver, cada uno ya, justamente con una vida hecha, digo, de alguna manera, también se siente el fulgor cuando uno es joven, ¿viste? De querer tocar, de querer ser algo. Ojo, lo que estás diciendo lo decís por vos. Sí, 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 solamente por mí. No nos incluyo. No, no, por nada. Por los años míos. O vividos míos. Nosotros te respetamos mucho. Cuando éramos chicos te veíamos siempre, ¿no? Entonces no eras vos de los señales. Ah, no eras vos. Me trajeron otro. Mauri, entonces, digo, por ahí, digo, a ver, justamente, no hablando de esto. Digo, cuando uno empieza en esto de la música también es el fulgor de salir, de hacer, de, viste, todas estas cosas. Después, cuando sos más grande es como que te vas, no sé si es planchando, pero digo como que vas tomando más como conciencia, como tranquilidad, como que te gusta por allí más, este, una línea en particular, viste, como que cuando, recién empezás como que es el fulgor del rock y del balón. Como que armás una banda de rock y tenés que romper todo, digamos, está todo muy polenta, todo muy al palo. Ensayar con todo. Ensayar tres veces por semana. Tres veces por semana, claro, sí. No, no, o sea, que es eso. Que está buenísimo. Y en el momento, bueno, en lo personal, el de la su experiencia, ¿no? Pero en lo personal a mí me encantó, me encantó ensayar dos veces por semana, cinco horas por ensayo, seis horas por ensayo, y tomarlo como si fuera realmente una profesión, y aunque no vivíamos de eso, y menos en aquella época, pero tomarlo en forma seria porque queríamos mejorar y queríamos tener un buen producto y sonar ajustado, o sea, me encantó todo eso. Sí, hoy, después de que pasan los años, hay un montón de cosas que ya no hacés que hacías de chico, que son, por ejemplo, tocar a todo volumen. No, hoy te querés escuchar bien, hoy querés disfrutar lo que estás tocando. Aprendés a la larga lo que es mantener los volúmenes, regularlos. Y lo que por ahí ya no hacés también es salir a tocar a lo loco viejo por salir a tocar. Hoy si ya no, si ves que no va a haber una buena amplificación, un buen sonido, y no, porque no lo hacés por dinero, por más que cobre, ¿sí? O sea, no vivís de esto. Entonces lo hacés para disfrutar. Cosa que de chico era más la energía. Claro. Y hoy es más el disfrutarlo. Entonces, si lo tenés que disfrutar, y bueno, tiene que haber por lo menos un buen sonido, tiene que haber ciertas condiciones, entonces ya no salís porque sí a tocar. Preferís ensayar, tranquilo, compartir algo, tocar con los muchachos, que estar ahí sufriendo en un escenario porque no te escuchás lo que tocaba. Me parece, me parece a mí con lo personal, ¿no? Sí, 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 es así. A veces, y aparte está la otra, que mucha gente por ahí no entiende ni no sabe de que a no haber un buen sonido, vos tampoco podés entregar ese producto que la gente espera. Exacto. Hay cosas que no se van a escuchar, hay cosas que por ahí, y el músico arriba, en mi caso, por ejemplo, arriba del escenario cuando no me escucho ya me pongo, te empezás a poner loco porque estás pendiente de muchas cosas, a veces tocas medio de, a ver cómo decirlo, lo vas mirando porque si no lo escuchás, o sea, medio que tocas de oído, digamos, es jodido, y cuando vos tocas con un buen sistema de amplificación, con buenos retornos, que vos escuchás todo arriba del escenario, vos tocas muy confiado, muy seguro, y le entregás un mejor producto a la gente. Y está muy bueno eso porque hace que la banda también, o el solista o quien sea, tenga ese prestigio que tanto quiere ir logrando a través de los ensayos y todo lo que hablaba él hace un ratito, de todas las horas que vos le vas metiendo para lograr ese sonido y esa calidad, podríamos decirle. ¿De qué recital que hayan estado se acuerdan? Digo, alguno en particular, pero ahí que vos decís, mira, en este tocamos genial, este me gustó porque justamente tenía un buen sonido en el... ¿se acuerdan de alguno o no? Yo tengo dos. Después le preguntó cuál fue el peor. Bueno, uno... El peor sí se deben acordar. Uno es en la fiesta de la avicultura del 2016, que cuando estaba la gente de Diamante en el sonido, Manuel, excelente. Lo mismo. Y bueno, la verdad, salió muy bien, nos escuchábamos arriba, todo perfecto. Y un par de años atrás, en una fiesta que se hizo en una escuela acá de la Guaraní, en la fiesta del choripán tocamos arriba de un acoplado, con el mismo sonido, y fue terrible. O sea, lo que nos escuchábamos arriba, teníamos un solo problema que no podíamos saltar porque... Se iban. Algo pasaba, no me acuerdo qué era lo que se desconectaba, aunque tuvimos que tocar medio quietito, pero después... Claro. Bueno, después, qué sé yo, hay un montón, pero como calidad de sonido y aparte tocar ajustadito, me acuerdo de esos dos ahora. Yo en lo particular también coincido en la fiesta de la cultura, creo, del 2017 que tocamos, también en el sonido de Red de Diamante, excelente. Realmente arriba del escenario era una cosa maravillosa, y sé que abajo también sonaba muy bien. Claro. Pero te daba un placer tocar, te daba gusto tocar. Todos nos mirábamos y no nos podíamos creer, qué bien que suena. Claro. Qué hermoso. Qué lindo. Che, somos nosotros. Sí, sí. Eso como experiencia positiva creo que fue una de las mejores. Eso de somos nosotros, ¿vos te acordás cuando grabamos el primer demo nosotros? Sí. No nos creían que éramos nosotros. Sí, sí. Viste lo que... Y claro, porque tocábamos ahí en lo de... En el tren. En lo de La Juana, en lo de Sergio. Le mando un saludo a La Juana que seguro está mirando. Sí. Y claro, teníamos todo enchufado en un solo amplificador, era horrible eso, porque yo creo que el sonido del verdulero con el gollete ese tenía más calidad que eso. Y claro, después a ir a un estudio y grabar lo que habíamos ensayado, claro, si bien no había sido un excelente producto, pero era escuchar algo en una radio M y pasar a una FM estéreo. Sí, sí, sí. Más todavía. Pero qué difícil era. Muy, muy difícil. Qué difícil era en esa época. Ahora que me hiciste acordar, bueno, cuando grabamos el video con el Mauri, con mi primo, de Zona... Lo que pesaba la zorra bomba. Era todo tremendo, ¿viste? Era todo... Hoy ese video te lo hago en cinco minutos, con el celular. Y mejor calidad. Seguro, seguro. Pero, ¿viste? Era todo un tema para grabar. No había isla de edición. Nada, nada, nada. Era una cosa tremenda y quedó bien. Y quedó bien, por lo menos. Le explicamos a la gente que la cámara móvil era una zorra bomba. Que la subimos entre ocho a las vías, creo. Ponele. Exacto. Sí, sí. Bueno, todo un tema ese. Después del año 94 tuvimos la suerte que era el primer CD de rock que se grabó en Entre Ríos. Exacto. Sí. El CD se mandaba a imprimir a Canadá, porque acá todavía no se hacía. Sí, no. Había que hacer 500 copias, que era el mínimo. Claro. Ah, sí, porque te pedían un mínimo. Sí, salía Fortunas, y entonces nos juntamos, una organizada, nosotros en ese momento que era la Blue Sun Roll, y el dueño del estudio, Villanueva Paraná, entonces entre los tres bancamos el CD, y entonces cada banda grabó unos temas, y fue el primer CD de rock que se grabó en Entre Ríos. Sí, yo recuerdo. Histórico, más por tres. Íbamos a hacer cinco bandas, pero dos arrugaron después, y bueno, tuvimos que bancarlo entre los tres. Claro. Sí, sí. Pero era un fangote de plata en ese momento. Por algo, nosotros tenemos tres temas nada más, grabamos tres, y uno por las dudas, y entonces tenemos menos que los otros, pero la idea era, claro, si eran cinco grupos, eran tres por tema, vamos a grabar uno por la duda, me quedó mejor. No, pero la experiencia en el estudio no fue la mejor. Ah, no. No, porque en el estudio, a ver, a vos te corre el tiempo porque cada hora son, no sé, a plata doy en aquella época, no sé, veinte mil pesos, por decir algo, ¿sí? Cada hora. Sí, sí. Entonces vos sabés que cada cosa que le digas al técnico, che, y si probamos esto de vuelta, son dos, tres mil pesos más que se están en el estudio. Entonces, toda esa presión, vos le das y después te sentás en el estudio a escuchar el resultado, con unos parlantes de estudio perfectos, con una sala ajustizada, y yo, ah, qué bien que suena. Ahora, cuando eso te lo pasaron a un cassette, y lo metiste en el auto, te querés mataste. Y eso, una porquería. Claro, qué pasó. Claro, qué pasó. Pero bueno, esa es la falta de tiempo en la postproducción, porque todo ese tiempo hay que pagar. Entonces, bueno, en el caso nuestro, nosotros salimos muy defraudados con el resultado porque no sonábamos así en vivo, ni la batería, ni la guitarra, ni nada, nada sonaba así. Pero bueno, fue una experiencia, fue tener algo grabado bien profesionalmente, y bueno, fue meterlo para adelante, ponerle la fuerza que, bueno, que hablamos hoy, ¿no? Que de pendejo le metes esas fuerzas. Hoy, por ejemplo, uno si vuelve a un estudio ya tiene otras cosas. Y hoy está la computadora, lo puede hacer en tu casa, puede hacer tantas cosas. Sí, sí, sí. Es una ventaja todo eso que trajo la tecnología, ¿no? Esas sesiones de Instagram o de TikTok, ¿les copa la idea, no? Es un te de boldo, ni bueno ni malo. Pero en lo personal, ¿no? Sí, sí, yo. Yo creo que por ahí mucha gente hace, a mí me dicen, hacete un vivo en Instagram. Claro, por eso te digo. Necesito un día más en la semana para tener un tiempito, ¿no? Sí, ya se está. O sea, por ahí, viste, me parece, nosotros somos músicos tenidos, que no vivimos en la música. Claro, o sea, tenemos nuestros laburos y por ahí necesitamos tiempo. Mostrá las manos, Lucho, mostrá las manos. Mirá, 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 claro. La pala. Mirá, hoy me la lavé. ¿Qué es eso? Qué cosa barba de estos muchachos. Bueno, digo, a ver, un poco así. A ver, podríamos estar hablando mucho tiempo. De alguna manera decirle a la gente que nos está viendo y que va a ver justamente este pedazo del programa, porque se repite, así que lo pueden ver, chicos. Este se repite más tarde. Decirle eso, ¿no? A ver, tenerlo aquí a Mauricio, a Lucho, de alguna manera, es parte de la historia nuestra de la ciudad de Crespo, como, a ver, música de rock o blues, de alguna manera también. Es parte de la historia de la ciudad de Crespo, digo, más allá de lo que yo pueda llegar a decir. En el caso tuyo, Mauricio, en el caso tuyo también, Lucho, digo, a ver, eran, a ver, fue hace un tiempo y no había referentes aquí en la ciudad de Crespo de lo que ustedes hacían de alguna manera, ¿no? Y la primera banda de Crespo de rock fue Eclipse, Jerobán, y después la segunda tanda de músicos de rock somos nosotros. Claro, por eso digo. Incluidos los chicos de Los Marrones en ese momento, que en algún momento estuvieron, éramos las tres bandas de rock en Crespo, durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Después aparecieron como un par de bandas, que son las que aún siguen tocando, lo que es Artilla, que eran los Artilla, los 14 a 22. Muchas bandas con excelentes músicos, con excelente música, y por suerte se diversificó muchísimo la cantidad de músicos en Crespo y la cantidad de bandas, así que eso no, a mí me encanta eso, me parece fantástico. Yo me acuerdo que en una época, después de lo que hablábamos recién, vos ibas a un recital y como sonaban todas iguales. Te acordás. Hoy no pasa esto, cada cual tiene su estilo y se nota mucho, y está muy bueno, pero en esa época era como que todas las iguales. Hubo una época, me parece que más volcada al punk por ahí, o a los primeros inicios de la renga, sonaban todos parejitos, cortados con las mismas tijeras, todo el mismo tipo de música. ¿Porque vendía o porque les gustaba a la gente? No, yo creo que les gustaba mucho a ellos. Sí, sí, fue un buen toco personal de ellos. Sí, sí, sí. Entonces esforzaban en sonar de esa manera, pero todos sonaban igual. Exacto. Y hoy realmente cada uno tiene su estilo, ¿en Crepa hay unas bandas de rock que son? Diferente, de rock que son. Y unos equipamientos terribles tienen. Nosotros teníamos una porquería. Una porquería. Ay, papá, ahí aprendí, ahí entré yo en el tema de la luthiería, arreglando los cadáveres que tenía, o sea, porque eran cadáveres realmente. Claro. Unas porquerías que hoy, papá, o sea, y bueno, ahí empezábamos, saque micrófono, ponga, puente, cambie el traje, y bueno. Claro. Costaba tanto tener algo de medio pelo. Sí, sí, sí. Pero tanto, mucha, mucha plata. Y no se conseguía, no se conseguía tampoco. No había tanta variedad como hay hoy, tanta oferta como hay hoy, ¿no? Te golpean la puerta y te lo traen a tu casa, si vamos al caso, digamos. Sí, eso cambió mucho. Antes tenía que irte, no sé, a Buenos Aires para conseguir algo como la gente. Sí, 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 sí. Santa Fe también, quizás en la época nuestra Santa Fe había un referente ahí. Acá Lucho, el público, me pide que toques un tema. Ahí va, ahí va. Que ensayaste. Dice que ensayamos fuera de cámara con Susana. Y yo te voy a hacer los coros. Ahí está el público. Y dice que Susana va a salir en los coros. El público. Ahí está el público. Mauricio, Mauricio y yo aplaudimos. Ahí está. Ahí va. Vamos Lucho. Dale. Lo que salga. Ahí está. No, por favor. Tiene una escarra de dientes. No traje mucho. No la tenés que acomodar. Lo dejó en el bar Avenida. Vale. No. Si a tu corazón llores del guay. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brindara el sol, tú quedarás lo atrapado aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Y aunque enloquecí, no vuelvo buscando tu querer No queda más que viento, no queda más que viento Y si acaso no brindara el sol y quedara yo atrapado aquí No vería la razón de seguir viviendo sin tu amor Una del flaco Muy bien, sí, como para despuntar el vicio Otro Es bueno Ya, ahora nos gustó Estamos grabando, después vamos a hacer un disco Unplague al canal 6 Después no le vamos a pasar las regalías Vamos con una de otro que está allá arriba A ver Suspiraban lo mismo los dos Y el son tal que vi una lluvia mejor No recutaban la necesidad Hasta que un día no dio para más Pones canciones tristes para sentirte mejor Nuestra esencia es más visible del mismo amor Nuestro nuevo amanecer Tal vez tomaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden cenar No conocían la profundidad Hasta que un día no dio para más Que babas esperando Que babas esperando Ecos que no volverán Y contando entre rechazos del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Separarse de la especie Por algo superior No es soberbia Es amor No es soberbia Es amor Poder decir adiós Es crecer Y no es soberbia Y no te esperas Y no te esperas Yo creo que lo podíamos llevar a alguna fiesta Este chico va a andar bien Alguna fiesta ¿Tiene futuro? ¿De si vos? ¿No está aprendiendo? Hay una fiesta que se hace en tiempo Sí, pero no me invitaron No Me invitaron a mi amor A mí nos da Podemos hacer con un video Por ejemplo Ella durmió Ahora ustedes ¿Sabe cómo robé con eso? Andan mal de la garganta Yo sé representarte Lucho, cualquier cosa buena Charlamos Susana Tarifa No te va a salir gratis Exacto Chicos, agradecerles mucho Estaríamos barratos Pero creo eso Felicitarlos a los dos Saludarlos a los dos Mis respetos, de alguna manera Sé de la trayectoria, el tiempo De lo que han hecho, de alguna manera Porque los viví y fueron parte también De mi adolescencia, de mi vida De alguna manera A ver, tenemos la misma edad Muchachos Que yo esté bien No quiere decir que tengamos la misma edad Vale, estuviste bien Sácalo del aire Chicos, muchas gracias Muy buena onda, en serio Y quedó claro que no estamos de acuerdo con este día Ah, no estamos de acuerdo No lo vamos a festejar igual Aguante el finito Aguante el finito Chicos, muchas gracias Y Horacio Bueno, ahí estábamos justamente Hablando Bueno, así de esta manera Bueno, decía A ver La intro un poco del día Pero creo que tenerlo Mauricio Y tenerlo Lucho acá Este, para la gente De la ciudad de Crespo Y de la zona De alguna manera Este, que los ha disfrutado Y los sigue disfrutando Por supuesto Con su música Era un lindo momento Día nacional del músico Día nacional del músico Lucho Garéis y Mauricio Regner Estuvieron aquí en el piso Realmente un orgullo Tenerlos a los dos Aquí en el En esto que es el pase El informativo De alguna manera De alguna manera